La sobrina no aparece. Tengo que encontrarla, Enrique. Teresa, su sobrina no aparece. Tengo que encontrarla ya. Rosario, le exijo que acate las órdenes de Teresa. ¡Nunca, santusa! Sí, perdón. Rosario, le exijo que acate las órdenes de Teresa. ¡Que me dé santusa! Sí. Sí, sí, ahora me quedo. Tenés que verlo. Mi padre. Yo no te... Las chismosas del barrio dicen que ella los mató. ¿Que ella qué? Te prohíbo que hables así de la señorita Claudia. Repetimos para ti. Acción. Las chismosas del barrio dicen que ella los mató. Te prohíbo que hables así de la señorita Claudia. El mató y se llevaba. ¿Y así? Sí. Las chismosas del barrio dicen que ella los mató. ¿Que ella qué? Te prohíbo que hables así de la señorita Claudia. ¿Por qué quiero jugar en el pasado de Claudia? ¿Por qué quiero saber la verdad? ¿Por qué quiero jugar en el pasado de Claudia? ¿Por qué quiero jugar en el pasado de Claudia? ¿Por qué quiero saber la verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Eh, Marta. Eh, buenas tardes. Gracias, gracias. Mamá. Mamá. Si yo supiera dónde estás. Yo lo maté, Verónica. Mamá. ¿Dónde estás? Se lo prometo. ¿Qué me ayudaré a olvidar eso, doctor? Yo la ayudaré a olvidar eso, doctor. Yo la ayudaré a olvidar eso, doctor. Jamás aceptaré orden. Necesito encontrar. Mamá. Mamá. Se lo prometo. ¿Qué me ayudaré a olvidar eso, doctor? Yo la ayudaré a olvidar. ¿Cómo te hagas aquí, señor? ¿Qué es, doctor? Yo la ayudaré a olvidar. ¿Cómo te hagas aquí, señoras? Gracias por ver el video.